Del deseo de ser lisonjeado, líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame Jesús. Jesús manso y humilde de corazón, Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo, haz mi corazón semejante al tuyo. Haz mi corazón semejante al tuyo. Haz mi corazón semejante al tuyo, del deseo de ser aceptado, líbrame Jesús. Del deseo de ser consolado, líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame Jesús. Jesús manso y humilde de corazón, Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús manso y humilde de corazón, Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo, haz mi corazón semejante al tuyo. Haz mi corazón, Jesús manso y humilde de corazón. Del temor de ser calumniado, líbrame Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame Jesús. Del temor de ser puesto en ridículo, líbrame Jesús. Del temor de ser injuriado Líbrame, Señor Del temor de ser juzgado Líbrame, Señor Del temor de ser abandonado Líbrame, Jesús Jesús manso y humilde de corazón Jesús manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Haz mi corazón semejante al tuyo Jesús manso y humilde de corazón Jesús manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Haz mi corazón semejante al tuyo Esta ejaculatoria la vamos a repetir Jesús manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Pero lo vamos a hacer casi susurrando Como diciéndole algo tan personal, tan privado Como un deseo del corazón que solamente lo tiene que escuchar a él Con esa humildad le vamos a pedir Jesús manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Casi susurrando Que sea una forma íntima De corazón a corazón Jesús manso y humilde de corazón Jesús manso y humilde de corazón Jesús manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Haz mi corazón semejante al tuyo Haz mi corazón semejante al tuyo Vamos a guardar silencio Nuevamente puedes guardar totalmente silencio O si tu mente se va para otra parte Las ejaculatorias ayudan Puedes repetirle nuevamente esto Jesús en silencio Jesús manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Cuando veas que estás centrado en el Señor Cállate Solamente Dile alguna ejaculatoria Alguna declaración de amor al Señor Solamente cuando te des cuenta que tu mente está a otra parte Para ayudarte a centrar Pero una vez que estés centrado en el Señor Cállate Déjalo que él actúe Mírale Y déjate mirar por él